¿Qué pasa si alguien haya sido maestro, genio de la comunicación? Que dice, tengo una relación más larga con mis boletos de Panteón Rococo que con mi anterior pareja, ¿no? Y la verdad es que sí, creo que todos en algún sentido me he topado con gente cuando de repente voy a hacer algún show que llega con sus boletos y ya ni se ven. O sea, ya está ahorrado todo, o ya está súper gastado, o incluso avisarle a la gente vayan acordándose donde guardaron los chingados boletos porque capaz que llega el 10 y no te vas a acordar después de un año y cacho donde los pusiste. Entonces, creemos que ha sido casi nula el reembolso, sin duda, y eso tengo completamente seguridad de ello. Nadie se quiere bajar de ese barco, todo el mundo quiere estar ahí, creo que va a querer estar ahí. Y es el primer concierto, vamos a decirlo, ya en un contexto completamente masivo, ya estando en verde, esperando por favor que no vaya a suceder otra cosa.